bueno, preparadas? preparadas? listas? vamos a hacer guay, ¿quieres? vale? venga va wow ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Creta! ¿Aquí está la nueva? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡No, qué es! ¡Está muy chula! ¡Vamos! ¡Vaya festival de curvas! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Brutal, tío! Sí Puedes correr lo que quieras, pero los árboles te dan el lloro Pasa muy raro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Brutal!